No sé por qué Imaginé Que estábamos unidos Me sentí mejor Pero aquí estoy Tan solo en la vida Mejor me voy Un viejo blue Me hizo recordar Momentos de mi vida Mi primer amor Pero aquí estoy Tan solo en la vida Que mejor me voy Un viejo blue Me hizo recordar Momentos de mi vida Mi primer amor Pero aquí estoy Tan solo en la vida Que mejor me voy No sé por qué ¿Por qué? ¡Gracias! ¡Gracias!